El parador ecoturístico de Echkeken se ha colocado entre los sitios de recreo y esparcimiento más visitados de Yucatán, debido a que ahí es posible acceder a dos de los cenotes considerados entre los más hermosos de la península, el Tsunup y el Samulá. El sitio está ubicado escasos dos kilómetros al oeste de la ciudad de Valladolid, también uno de los pueblos mágicos del estado y a unos 160 kilómetros al oriente de Mérida, ciudad capital. El cenote Tsunup es conocido también como la Cueva Azul, pues el sol atraviesa una pequeña entrada natural en la parte superior de la bóveda, la cual genera un haz de luz que ilumina el interior creando una imagen sorprendente con el reflejo del agua. Hoy ese ojo de agua es conocido también como Echkeken, que en maya significa cerdo pequeño o cerdito. El cenote Samulá se encuentra prácticamente frente al de Echkeken, por lo que solo se recorre parte de los jardines botánicos que se han instalado en el sitio para acceder. También es una caverna subterránea de aguas cristalinas de color azul, que son iluminadas por un orificio en la parte superior. De este cuelgan las raíces de los árboles que lo rodean hasta llegar a la parte baja. En ambos ojos de agua se pueden ver peces, algunos endémicos, por lo que los visitantes logran un gran acercamiento con la naturaleza que ofrecen estos sitios emblemáticos. La belleza y popularidad de estos sitios han hecho que tan solo de enero de 2018 al 23 de agosto, 154.393 personas de todas las nacionalidades llegaran al paradero turístico, lo que lo ha colocado entre los cinco más visitados del año, según cifras del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.